Yo debí serrana, cortarme las venas, cuando ante los halles de una copla mía pusiste en un hilo, mis carnes morenas, con una palabra que no conocía, solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui, cuando con tus ojos, mirando a los míos, me dijiste así. Dame limona de amores, dolores, dame la porcaria, pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará. No me nieguen mis serranas, el agüita de beberte. Piedad samaritana, de lo amargo de mi ser, no te da, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limona de amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir. Dame limona de amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir. Que regalazo, Vanessa. Esto sí que es un regalazo, porque además yo entiendo que ella cantara... O sea, este tema, copla, tiene que estar muy a gusto. O sea, no...